Y con solo una mirada demuestras de quién estás enamorada Y de quién no Y otro piropo más que Karime le dice a Gala Y ya tenemos muchos en la lista Y no supimos que soñó pero nosotras nos lo imaginamos Y si vives también tiene a sus favoritos Porque hay peores hermana Re bien, voy a poner en cuatro Porque tengo a mis legomitas Y le dijo a Gala que la ama Hey Gala, yo te amo Hasta yo te amo, no sé si ponerte en primera o en segunda Te voy a poner en dos Si nos llevamos muy bien siempre me entrevistan Karime, la patrona El potro no me cae tan mal como los otros Número 10, o sea full Y si hubiera 14 te pongo en 14 Y si Gracias por ver el video.